Vamos a conocer 5 de las generaciones más interesantes que llegarán en el 2023 Y en el puesto número 1 Tenemos al Mazda 2 Mazda anunció oficialmente una nueva generación del Mazda 2 Después de 7 años con la tercera, ya era hora de dar a conocer la cuarta generación Esta es una colaboración con Toyota y es construido en la plataforma del Yaris Pero remodelada al estilo de Mazda Hablamos de un híbrido no enchufable Con un motor de 1.5 litros de 3 cilindros Que genera 93 caballos En conjunto con un motor eléctrico Que juntos alcanzan los 116 caballos de fuerza y 120 Nm La batería del motor eléctrico se recarga por medio de un generador Y a través de la frenada del vehículo En la ciudad será capaz de trabajar en modo totalmente eléctrico a bajas revoluciones Este compacto del segmento B cuenta con una distancia entre ejes de 2,56 metros Con capacidad para 5 ocupantes Este contará con un aceptable maletero de 285 litros Todavía la marca no ha revelado su precio Y aunque este modelo es 2023 Ya la planta de Toyota en Francia comenzó la producción Y se dice que en el viejo continente Podrán disfrutar de esta nueva generación en la primavera del 2022 Los demás lugares del mapa en el 2023 Y en el puesto número 2 Colocamos a la Ford Escape Finalmente se confirma la nueva generación del escape El mismo que se comercializa en Europa con el nombre de Kuga Según las fotos que circulan capturadas por espías Mientras realizaban pruebas de manejo El escape viene con muchas novedades importantes Los ilustradores de Colexa dieron a conocer las imágenes De cómo se vería el nuevo escape La parte frontal fue rediseñada Lo que más destaca es su nueva parrilla en acabado negro Y una nuevas tomas de aire Este tendrá algunos rasgos de su primo el Mustang Max Eléctrico Nuevas líneas laterales marcadas Que la hacen lucir más robusta Y más ensanchada que la generación actual Y en cuanto a su interior Se espera con una pantalla de 13,2 pulgadas Con el mismo sistema de entretenimiento del nuevo Focus El SIM 4 Además de una instrumentación digital actualizada Y en cuanto a lo técnico Los sistemas eléctricos serán sus protagonistas Al menos en la versión europea Estará disponible con tecnología microhíbrida Híbrida convencional Y híbrida enchufable También se espera la versión diésel Y una 100% de gasolina Aunque con reducciones de CO2 En Estados Unidos y Latinoamérica Se espera su llegada en el 2023 Y para Europa en transcurso del 2022 Pero siempre como modelo 2023 Y en el puesto número 3 Tenemos al Mini Cooper Ya circulan imágenes de la nueva generación del Mini 2023 Un diseño totalmente nuevo Tanto en la parte frontal como en la trasera Pero sin perder su esencia Aquella que lo llevó a la popularidad El nuevo Mini de 3 puertas Ahora será más reducido Nos recuerda al FIA 500 Pero hay imágenes captadas Mientras realizaban pruebas De una versión más alargada De 5 puertas Pero se dice que esa versión Hará su aparición en el 2025 El nuevo Mini 2023 Mantiene la forma de los faros delanteros Como se acostumbra Pero su frontal cambia bastante Y la parte trasera adopta una nueva forma Y las luces con una forma triangular Que honestamente sorprendió a todos Con esta forma inesperada Abandonó la forma redondeada De la generación actual Este modelo 2023 Estará disponible con una versión Totalmente eléctrica Y una versión 100% de gasolina La variante eléctrica Será en colaboración con BMW Ambas versiones Tendrán las mismas dimensiones Pero con diferentes plataformas Según el director de la marca Birkowir También estará disponible La versión más deportiva John Cooper Rourke Esta estará electrificada Esta es la información Que la marca brinda hasta ahora Y en el puesto número 4 Tenemos el Volkswagen Amarok Volkswagen desde el inicio del 2020 Está trabajando en lo que sería La nueva generación del Amarok Y como está de moda Hacer colaboraciones con otras marcas Justamente esta es una colaboración con Ford Estará basado en la plataforma del Ranger Pero con un lenguaje de diseño Propio de la marca alemana La misma que afirmó que esta pick-up Contará con características nunca vistas En una pick-up de este segmento Incluyendo su sistema de seguridad Que será bastante desarrollado La nueva Amarok Presenta un frontal muy atractivo Con unos faros Integrados dentro de la parrilla Y sus guardabarros pronunciados Dan una sensación de robustez Y resistencia La nueva generación Fue desarrollada por equipos En Australia y Europa Y será ensamblada en Silvertron Sudáfrica Y se seguirá construyendo En Pacheco, Argentina Su comercialización Iniciará a final del 2022 Como modelo 2023 Y en el puesto número 5 BMW Serie 5 BMW está desarrollando actualmente La próxima generación del legendario Serie 5 Con el código interno G60 La berlina alemana conservará su estilo clásico Pero con sus toques deportivos Esta será la octava generación Del exitoso Serie 5 De la firma alemana Ya ha sido capturado En modo de pruebas Y diseñadores Desvelan como podría verse Sin camuflaje En la parte frontal Incorpora unos faros Más reducidos Su parrilla Será un poquito más estirada Que en la generación actual En cuanto a la parte mecánica Todavía no se ha confirmado La capacidad de los motores Pero ofrecerá Variantes microhíbrida Híbrida enchufable E incluso 100% eléctrico Pero también Se habla de una variante de gasoil Y una de 100% de gasolina Se espera su llegada En el trayecto del 2023 Esto es solo una pequeña parte De lo que nos trae el futuro En el 2023 Cuéntanos que te ha parecido El tiempo Venos en la caja De los comentarios Tu opinión Y no vamos a concluir Sin antes recomendarle Nuestro canal de motos Si aún no estás suscrito Te dejo el link En la descripción Y aprovechar Para mandarle un saludo A los que nos dejaron El comentario En el video anterior El video De las 5 cosas Que destruyen El motor de tu vehículo Si aún no lo has visto Te dejo el link En la descripción Del video Saludos para Política y más Vienes y raíces Esteban Robles René Condorena Damon Rodríguez Rafael Santana Fede Garibaldi Susi Vélez Encilleta Jailer Elian Ramón Domingo García Y Silvio Valdés Recuerda Que estos fueron Los que nos dejaron Los 10 primeros comentarios En el video anterior Suscríbete Y déjanos tu comentario Para saber que lo has hecho Así te damos la bienvenida Y te mando un saludo En el próximo video Yo soy Robinson Y esto es Autoaceleración Gracias por llegar al final Regálanos un like Si te ha gustado Activa la campanita Para que no te pierdas El próximo video Y hasta luego Chau 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 Chau